... Les habla Manolo Dama y con la inestimable ayuda de Paco González voy a ser quien les acompañe en EA Sport FIFA 07. Hola a todos, estoy encantado de estar aquí y esto lo llevo diciendo ya desde que tenía pelo. Atención porque va a comenzar este partido amistoso, hay que tener ganas para jugarlo y sobre todo para apostar por los visitantes. Le señalan fuera de juego aunque estaba muy bien marcado. Lo que acaban de hacer es el resultado de un ensayo concienzudo de cómo salir cuando los demás atacan. ¡Memesol! ¡Mueve bien el balón pero no van a ningún sitio! ¡Qué bien han quitado la pelota que son ahora los que tienen la posesión! ¡Juega atrás con el portero! ¡Buen balón! ¡El saque de banda! ¡Así se las ponían a Felipe II. ¡Ha mostrado confianza en esta primera actuación Manolo! ¡Apenas sin tiempo para sentarnos y ya se va a lanzar el primer córner! ¡Memesol! ¡El balón sigue en juego! ¡El balón se va a córner! ¡No hay forma humana de deshacerse de él! ¡Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro! ¡El balón sale fuera! ¡Saque de puerta! ¡Donde pone el ojo pone el cabezazo! ¡Ahí está la avalancha! ¡Despeja! ¡Memesol! ¡Pondrán el balón en juego desde la banda! ¡No tiene pelo! ¡Pero Dios mío de mi vida! ¡Cómo dirige la pelota con la cabeza! ¡La zaga se hace con el control de la pelota! ¡Ha colgado el balón justo donde quería! ¡Ahora a ver si es capaz de escoger bien el pase! ¡Vaya chutazo! ¡Pero lo puso todo! ¡El alito que tiene el juego! ¡Pita falta! ¡Atención por Tomaya! ¡Vaya gol! El portero no ha podido hacer otra cosa que mirar. Hay que tener cuidado en las inmediaciones del área si se quieren evitar ese tipo de situaciones. ¡Atención por Tomaya! ¡Atención por Tomaya! ¡Atención por Tomaya! ¡Vaya, vaya regalito! ¡Meme Scholl! ¡Qué bien la acaba de habilitar para encarar! ¡Qué forma de salir desde atrás! Veremos si hay más acierto de cara al gol en la segunda parte. El resultado es de 1-0. La posesión del balón ha marcado la historia de estos primeros 45 minutos. Solo un equipo lo tenía y solo un equipo atacaba. Bueno, la primera parte... Va a comenzar la segunda mitad. El balón sale por la banda. Será saque lateral. Ahí se produce el primer cambio. Vamos a ver quién sale. ¡Meme Scholl! ¡Buen cabezazo! El centro busca el área. ¡Cómo tocó la pelota con el flequillo! Sí, señores. Así también se juega el fútbol. Esto es fútbol defensivo. Pase a ninguna parte. ¡Cuidadito que qué bien se la puso! ¡Qué gran zaga! ¡Cómo lo están haciendo! ¡Un pase muy bueno! ¡Qué bien detuvieron el ataque! Se disponen a sacar desde la línea lateral de la Cal. Es la primera sustitución del encuentro. Este cambio llega en el momento justo. Vamos a ver ahora cómo reacciona el equipo. ¡Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo! ¡Meme Scholl! ¡Va con efecto! ¡Va con efecto! ¡Un momento de alivio! ¡El balón se va directamente fuera! ¡No tengo muy claro! Que estuviera intentando eso precisamente. Bueno, hay que intentarlo. Aunque la verdad es que estaban todos los defensas por delante del balón. Llega a su destino. ¡A duras penas! ¡Nedbet! ¡La situación era comprometida! ¡Le da el balón al contrario! ¡Regalan el balón en una zona peligrosa! ¡Atención que regatea ahí! ¡Cuidado que puede tener problemas! ¡Perfecta la ejecución defensiva! ¡Y ahora les toca mandar! ¡Se ha hecho con el balón! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos, que es para ti! La presión en el centro del campo les devuelve el control de la pelota. ¡Será gol! ¡Sí señor! ¡Qué golazo! ¡Qué gol más increíble! ¡Fútbol en estado puro! ¡Y eso que ha lanzado con el pie malo! ¡Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0! ¡Muy bien! ¡Tocando en horizontal pero siempre con el objetivo de la portería contraria! ¡Y despeja el balón del área! ¡Vamos! Medved ¡Ojo! ¡Sacala fuerte! Cuidado con esa bola que busca Han vuelto a marcar Golazo impresionante, qué clase Es portero porque tiene la camiseta diferente al resto ツ Birthdays Volcha Toco Olvido Lo Vamos a ver Toco 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 ¡Qué bien acabeceado! ¡Qué bien acabeceado! ¡Qué bien acabeceado! ¡Qué bien acabeceado! ¡Muy bien acabeceado! ¡Qué 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 bien acabeceado!